muchas veces me enfrento a que la gente pues niega lo que yo estoy diciendo creyendo que sabe cuando bueno yo lo tengo completamente confirmado y hace un mes, hace tres semanas me tocó también otra chica trans que vi un imán en la calle y la dejaron tirada en la Cuauhtémoc y yo tuiteo esas historias y lo primero que empiezan a poner es no es mujer trans, es un hombre vestido de mujer imagínate que yo llegaba al grado de hablar por teléfono de irme a Xochimilco con una tarjeta de teléfono porque todavía existían nuestros teléfonos de tarjeta para que no supieran de dónde hablaba yo por teléfono con la gente que hablaba me encontré que le pusieron un GPS a mi carro, me estaban siguiendo si era bastante complicada la forma en la que me estaban investigando gobierno para saber de dónde yo estaba sacando la información al haber grabado ese video es alguien que se fue a parar a un lugar con un arma larga, con una pistola acomodaron a alguien que los grabara mandaron a hacer una cajita que le pusieron C4 que le dijeron aquí te vamos a meter en pedacitos aquí vamos a partirte en pedacitos, te vamos a meter ahí es decir, es alguien que se dio el suficiente tiempo y se sintió tan valiente como para hacer todo ese show ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente este es un capítulo muy especial es el primer capítulo de la segunda temporada y estoy muy 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 contento de que nuestro primer invitado sea Carlos Jiménez, C4 ¿Cómo estás amigo? Bien Fer, muchas gracias, gracias por la invitación y con todo el gusto de estar aquí No, al contrario, gracias por venir y por aceptar platicar con nosotros Antes de que comencemos nos podrías dar tus redes sociales y para quien no te conozca, que dudo que alguien no te conozca nos puedes decir qué es lo que haces, a qué te dedicas cuáles son tus programas, tu contenido, etcétera Claro, yo soy C4 Jiménez mi nombre es Carlos Jiménez soy reportero de policía tengo alrededor de 20 años cubriendo temas policíacos me dedico a platicar, a investigar, a informar sobre el México crudo sobre las historias complicadas de inseguridad, de tragedia sobre, yo sé que soy feo pero sobre el dolor la tristeza y la realidad que nos invade muchas veces en términos de materia delictiva en términos de tragedias en nuestro país también lo he hecho en otras partes del mundo actualmente tengo un programa de televisión en multimedia en canal 6 que se llama C4 en alerta y te reporto todos los días en mis redes sociales sobre todo en mi cuenta de twitter que es arroba C4 Jiménez todo el día estoy tuiteando dependiendo a la hora que pase algo si estoy despierto seguramente estaré investigando y comentando si fíjate que si he estado yo sigo tus redes y este y si he visto que prácticamente en cualquier momento que sucede algo importante o algo relevante así ahí estás luego luego si es creo que la inmediatez es algo que en lo que vivimos ya a la gente no le gusta estar esperando a la hora del noticiero ya a la gente no le gusta mucho menos esperar un periódico impreso lo que quiere la gente ya es informarse informarse rápido te doy un ejemplo rápido hace dos semanas estaba un lunes bueno no recuerdo el día exactamente pero había una noticia durante el día había desaparecido la mamá de un tiktoker que se llama Derek Trejo y él estaba pidiendo apoyo para buscar a su mamá durante toda la tarde lo estuvieron él estuvo pidiendo apoyo pidiendo apoyo pidiendo que lo ayudaran a buscarla y alrededor de las seis de la tarde encuentran a a la señora en un hotel no se sabía en ese momento quién era como a las once de la noche a mí me dicen sabes que ya encontramos a la mamá del chavo este la encontramos y como a las once y media de la noche ya me confirman que efectivamente es ella y recuerdo que platicaba yo con alguien de mi equipo un compañero creo que se llama Jonathan y le decía fíjate que ya encontró una relación y me dijo te vas a esperar mañana a tuitear luego ya pero ya es casi media noche ya quién te va a ver le dije vas a ver que va a hacer ruido el tema todo el día ha estado fuerte y la gente no se va a esperar a ver mañana qué pasó y dicho yo lo tuite como doce y cuarto de la noche y a las tres de la mañana ya era un hervidero mi twitter de preguntas de tú cómo sabes quién te dijo eso no es cierto cómo es posible que sepas eso y por supuesto que estaba confirmado y por supuesto que era real pero a esa hora pues la gente no sabía no estaba segura muchas veces me enfrento a que la gente pues niega lo que yo estoy diciendo creyendo que sabe cuando bueno yo lo tengo completamente confirmado y al otro día ya a las ocho de la mañana todavía había mucha gente que decía esto es cierto esto es cierto esto no es cierto esto no es cierto y ya como a las nueve de la mañana ya se confirmó tal cual entonces si yo me hubiera esperado hasta el otro día quién sabe si hubiera causado el mismo efecto pero si ya ya no me espero a la hora que sucede que lo tengo confirmado a esa hora empezó yo vi que al respecto de ese caso tú subiste una nota obviamente y tú tenías tu versión acerca de lo que había pasado de hecho hasta donde yo entendí tenías como un poquito más información de quién había sido cómo había pasado si fíjate que parte de lo que hago y he tenido siempre y creo que es mucho la razón de que tenga gente que confía en mí gente que sigue mi trabajo y que tenga una buena proyección una buena entrada hacia la gente es que siempre trato de conseguir más mucho más que los demás no me quedo con una versión oficial no me quedo con una sola versión y no me quedo con lo poco que hay siempre busco algo más en este caso no se sabe realmente cómo es que la señora la encuentran en una habitación lo que es tal cual real hecho es que ella llega a un hotel en la zona de Azcapotzalco llega con una persona que se reúne afuera del hotel entra al estacionamiento del hotel por voluntad por voluntad a eso tú ves los videos y si hacemos un análisis simplemente visual quizás subjetivo no ves ninguna forma en la que la estén forzando no se ve en jalones no se ve en aventones no se ve que la tome siquiera del brazo no se ve algo que te esté o algo con que le está amenazando no te muestra un tipo de amenaza sin embargo la familia de Derek dice que puede ir amenazada que lo mejor le hicieron un sexual y ella estaba contra su voluntad eso es algo que no se ve puede ser que sucedió sí pero también puede ser que no sucedió pero si tú analizas lo que son los videos que es algo que yo presenté que presentamos nosotros no se ve se ve que ella baja del carro caminando con este hombre se ve que cruzan el estacionamiento del hotel se ve que llegan a la recepción del hotel se ve que paga ella la habitación se ve que ella sube sola y él va atrás de ella y lo que se sabe conforme a los testimonios de las personas es que nunca hubo una forma en la que se viera ella obligada que no hubo alguna presión que no hubo alguna agresión eso es lo que se ve y lo que se tiene hasta ahora por supuesto que se entiende que la familia de la víctima tenga su propia versión su propia hipótesis porque pues para ellos es parte de algo que tienen que asumir analizar incluso digerir claro porque es muy complicado ver la situación en la que la que finalmente y tristemente termina la mamá de este joven entonces ahí empezó una discusión un poco fuerte sobre todo en redes porque lo que es un hecho es que a la señora le quitan la vida a la señora la dejan ahí y empezaron mucho unas críticas en redes bastante fuertes hacia la víctima a veces me culpaban que porque yo lo estaba exponiendo creo que no fue mi papel mi papel fue informar lo que claro y lo que es la la versión de la gente que decía es que ella tiene la culpa porque se fue a meter ahí con un wey creo que está muy mal muy mal ella no sé si fue obligada no sé si fue por gusto no sé si fue bajo presión no sé si el motivo por el que haya sido no lo sé pero al final es una víctima es una persona la que dejaron sin vida ahí y abandonaron ahí entonces eso es el punto medular y eso lo hablé varias veces en el programa de televisión tristemente en redes era un un ataque total hacia la mujer hacia la víctima y eso lo hemos visto en otros temas hay historias que he contado de las goteras son estas mujeres que ligan a los bares hace cosa de dos meses un par de chavos ligaron a unas chavas en un bar y apareció aparecieron dos y uno de ellos en un hotel de Iztapalapa y la gente empezó a decir es que ese güey tiene la culpa por andar de loco por andar de sintiéndose guapo por andar de y el ataque era hacia él hacia la víctima alguien que o sea alguien que acabó lo mató por robarle y el ataque era hacia la víctima creo que ahí está un poco desviada la atención el enfoque que le da la gente sobre todo sí porque al final son víctimas la señora tanto la mamá de Drek como este chavo son víctimas si fueron te digo por gusto si fueron por ganas de estar y pasar un buen momento con la persona que finalmente las mató si fueron obligados o no al final son víctimas claro por supuesto les quitaron la vida les robaron y muchas veces la forma de señalizarlos de estigmatizarlos creo que no es la adecuada en este caso de Derek de la mamá de Derek si fue por gusto o fue por obligación al final a la señora la dejaron la mamá le robaron el tipo este todavía usó su tarjeta para comprar algo para sacar algo y ella es una víctima es una víctima de defensa es una víctima que tiene que hacersele justicia y yo lo que quería conocer fue lo que hay que es como llegó ahí los videos de como entró los videos del tipo como salió que hizo el tipo con la tarjeta que le robó que compró como se fue como llegó todo lo que hay visualmente y en investigación al final a esa señora se le tiene que hacer justicia deteniendo al tipo que la dejó ahí y mi función es esa informar darte la situación darte los datos darte los si hay videos los videos todo lo que te haga a ti darte cuenta como es la historia y al final pues ya sabrá la gente pero sobre todo creo que tenemos que quedarnos con la idea de es una víctima así es porque a veces la opinión pública es como muy no es empática con la víctima y a veces juzgamos sin conocer el trasfondo realmente de los hechos tristemente he encontrado mucho odio a veces en redes sociales ayer escribí a yo un tweet de una chica trans que la dejaron tirada en la alcaldía Gustavo Madero y hace un mes hace tres semanas me tocó también otra chica trans que vio un imán en la calle y la dejaron tirada en la Cuauhtémoc y yo tuiteo esas historias y lo primero que empiezan a poner es no es mujer trans es un hombre vestido de mujer no es mujer en lugar de que digas oye hay una víctima hay alguien que perdió la vida la violentaron la dejaron tirada en la calle y muchas veces el debate en el tweet se centra en es un hombre es un tipo vestido de mujer es alguien que no aceptó como nació y dices que le pasa de pronto esa furia desmedida hacia el odio que suelta la gente hacia las víctimas es bastante complicado creo que vivimos en una época de mucho resentimiento de mucho odio y de mucha división y de poca empatía con lo que las demás personas les gusta y que no nos afecta absolutamente nada porque al final bueno el take lo que te decía de la mamá de Derek del chavo que apareció en el hotel de las mujeres trans pues ella hace su vida y es la forma en la que ellos disfrutan la vida la forma en la que ellos se sienten bien y si ellos están bien así y ellos no están dañando a nadie pues ellos pueden hacer lo que quieran si yo hago yo escribo de policía y escribo cosas feas y eso es como yo hago mi mundo y hay gente que por eso nada es que ese güey es un morboso ese güey es un amarillista ese güey es decir ya hay un de pronto un odio desmedido hacia todo no está horrible fíjate nosotros creo que en general cuando te vemos a ti en pantalla vemos a una persona a un hombre fuerte a un hombre decidido a informar pese a todo sin embargo pues eres también ser humano existe o hay algún punto de quiebre que hayas tenido en algún momento donde algo te haya sentido te haya hecho sentir tanto miedo que digas o sea ahí si no me refiero a una amenaza o sea un caso donde haya habido ese punto de quiebre donde ni siquiera tú que estás acostumbrado a este tipo de notas a cubrir este tipo de cosas hayas tenido miedo o que te haya llenado como de terror fíjate que gracias a Dios y por fortuna no porque trato siempre de de ser de ver las cosas de la forma en la que yo pueda hacer algo para ayudar a entonces si me he tenido que enfrentar a situaciones complicadas tú bien lo dices a amenazas a amenazas no solamente por parte de grupos delictivos incluso a al seguimiento de parte de autoridades de autoridades que no quieren que hable de ellos te voy a contar el caso de de la colonia Narvarte no sé si lo recuerdas hace algunos años en la colonia Narvarte una un grupo de amigos que estaba en un departamento una chica colombiana un autógrafo una chica que estaba ahí con ellos también cuando yo empiezo a hablar de este caso todo indicaba que los habían por un por un tema de entre las víctimas había un un joven reportero fotorreportero de Veracruz y la gente que estaba cercana a él tenía la hipótesis y aseguraba que tenía mucho que ver el crimen con su labor de reportero de exhibir al entonces gobernador Duarte y yo que me dediqué a investigar parte de esto y investigar lo que estaba trabajando la policía todo lo que hacía la policía hablaba de que era por problemas y era un tema que le estaba costando mucho al gobierno de Miguel Mancera que en ese entonces era el jefe de gobierno porque lo estaban tomando muy político y él estaba tratando como de jalarlo para que no se le fuera encima a la prensa no se le fueran encima los grupos que apoyaban a Rubén que era el joven y entonces él trataba como de ocultar un poco las cosas y yo sacaba la realidad de la investigación y la realidad de la investigación decía que era por broncas de pero Mancera trataba de no darlo así tal cual porque no quería que esa gente se le fuera encima que se le volteara todo y entonces yo sacaba la realidad de la investigación y Mancera no quería que yo lo hiciera entonces me empezó a buscar y a exhibir él a ti no él como tal pero su gente o sea imagínate que yo llegaba al grado de hablar por teléfono de irme a Xochimilco con una tarjeta de teléfono porque todavía existían nuestros teléfonos de tarjeta para que no supieran de dónde hablaba yo por teléfono con la gente que hablaba me encontré que le pusieron un gps a mi carro me estaban siguiendo si era era bastante complicada la forma en la que me estaba investigando gobierno para saber de dónde yo estaba sacando la información y sin embargo cuando yo estaba sacando la información de la realidad que estaba trabajando gobierno gobierno se enojaba conmigo pero también las personas que eran familiares de las víctimas se enojaban conmigo de que yo decía que todo indicaba que era por porque la gente creía que gobierno me estaba filtrando como tal la información para que yo dijera que si era cuando realmente gobierno no quería que se supiera eso entonces incluso hace poco sacaron un documental en el que en el mismo documental ellos aseguran que el gobierno de Mancera se encargó de usar a los medios que lo ayudaban para difundir la versión de que era cuando la realidad es que el gobierno de Mancera se encargó de tratar de taparme y de que yo no consiguiera la información de que era es decir yo estaba en medio y los dos para los dos lados que volteaba yo estaba mal la gente de parte de la víctima decía que yo estaba apoyando gobierno y gobierno de este lado no quería que yo sacara y me estaba tratando de bloquear entonces si me las vi muy complicadas y al final no quedé bien ni con uno ni con otro porque todos creían que yo estaba pero pues es que el objetivo yo creo no era quedar bien ni con uno ni con otro el objetivo era informar así es y ser o sea decir la realidad o sea lo que tú veías lo que tú investigaste así es la realidad era esa mi objetivo era la investigación va por aquí la investigación dice que es porque se robaron un cargamento de la investigación y todo indica que fue por relitos de esa es lo que era la investigación y eso es lo que yo debía conocer por el lado de las víctimas no creían que fuera así y por el lado de la autoridad no querían que yo dijera que fuera así entonces si me quedé muy en medio y a la fecha todavía salió el documental y me acuerdo que si me molesté un poco porque el documental decía el gobierno de la ciudad se encargó de usar a los medios afines para dar a conocer su versión de los hechos y tratar de que todos pensaran que era por y metieron mucho en ese documental noticias mías que yo saqué en televisión para sustentar ellos lo que ellos decían y nunca me vinieron a preguntar porque si ellos hubieran sabido todas las que yo pasé para poder conseguir esa información que según ellos me filtraron para que yo dijera lo que el gobierno quería no hubieran llegado a su conclusión de verdad ha sido la época más complicada para mí de estarme cuidando de la autoridad porque era me seguían me intervenían en el teléfono me pusieron un gps encarcelaron a una persona a la que acusaron de haberme filtrado información estuvo en la cárcel un año imagínate cómo me pude sentir yo cuando encarcelaron a alguien que decían es que ese güey te pasó la información lo encarcelaron por otra cosa pero le dijeron pero fue por filtrarle la información a Jiménez cuando sale sembrado una prueba exactamente y dices puta y luego sale un documental a decir que a mí me estaba ayudando el gobierno y yo le estaba ayudando al gobierno fue bastante complicado no está fíjate que yo en una de esas ahorita que estás hablando del gobierno en una mañanera yo vi que te ofrecieron bueno el presidente obrador te ofreció este pues protección si fue así fíjate que yo tengo protección de 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 el sistema protección federal desde hace ya algunos años en alguna ocasión la autoridad estaba yo me encargué mucho de dar a conocer movimientos del grupo de la unión cuando había unos tipos que lo encabezaban en la zona de la condesa un tipo que le decían el pistache otro tipo que le decían el tiger varios sujetos que estaban ahí moviendo todas las si las extorsiones en la condesa y en polanco y en aquel entonces alguien del mismo grupo de la unión me contactó alguien que era parte de ellos pero que había terminado problemas con ellos y que lo querían entonces ese alguien un día me escribe y me dice te voy a por twitter me dice oye tengo información de la unión que te puede servir y me empieza a pasar información que yo empiezo a acotejar y era muy buena muy real y muy desconocida me empezó a pasar fotografías de los miembros de la unión en reuniones en bares me pasó incluso una fotografía de uno de los que estaba controlando las extorsiones sentado en una taza del baño echando relajo con una amiga es decir era alguien que era muy cercano a ellos que me estaba filtrando todo entonces yo empiezo a publicar y los tipos de la unión se empiezan a super sacar de onda a decir este wey de donde que está consiguiendo tanto porque yo te conseguía el hotel en el que se estaban quedando a dormir la dirección en la que vivía la novia las placas del carro el lugar donde tenían las juntas entonces ellos empezaron a decir este wey trae demasiada información y empiezo a publicar información que le permite a las autoridades empezar a detenerlos y entonces ya esta gente de este tipo apodado el pistache el tiger y ellos empiezan pues a molestarse porque dicen este wey no se está poniendo el dedo este wey no se está exhibiendo demasiado porque ya eran nombres fotografías direcciones ya los tipos tenían incluso que cambiar mucho sus rutinas y sus formas de operar porque yo ya los estaba exhibiendo lo suficiente para que la autoridad los detuviera y entonces empiezan entre ellos ya a ubicarme y a señalarme y a decir es que ese wey del c4 es c4 ya viste lo que sacó c4 ya viste lo que te está subiendo c4 al grado de que empiezan incluso a denunciar mi cuenta de twitter a denunciar a denunciar a denunciar a denunciar a denunciar porque ellos yo subía fotografías de ellos y entonces ellos denunciaban que eran fotografías de ellos y que ellos eran su persona y que yo los estaba exhibiendo querían tirar mi cuenta no pudieron y de pronto un día me habla por teléfono alguien de la agencia de investigación criminal y me dicen oye necesitan verte en la agencia yo quien necesita verte pero para que o que quieren verte quien me quiere ver anduve haciendo unas preguntas checando con otra autoridad llego a la agencia y me dicen es que necesitamos platicar contigo y me dicen no quiero que te asustes pero ya cuando dicen no quiero que te asustes pero ya viene un guamazo y me enseñan y me enseñan pláticas de los tipos de la unión que ya me tenían planes para me enseñan habían detenido unas personas que tenían fotografías mías caminando sobre reforma fotografías mías en el gimnasio fotografías mías cruzando por el ángel de la independencia en aquel entonces es decir alguien que me estuvo siguiendo lo suficiente para detenerme a dos metros y lo que ya tenían era un plan porque ya me querían porque ya les había calado que los estaba exhibiendo demasiado y entonces me dijeron sabes que necesitamos que te pongamos seguridad porque estos tipos ya te van y la autoridad lo que había estado investigando era precisamente la unión y encontraron que la unión ya estaba hablando mucho entre ellos de el C4 nos está subiendo el C4 incluso en aquel entonces la autoridad tampoco sabía quién era C4 cuando ellos empiezan el C4 ellos mismos decían quién será ese güey quién será ese güey y ya después cuando empiezan cuando detienen a gente y ven mis fotos y ven mis tweets dicen este es C4 entonces desde aquel entonces te estoy hablando hace unos 5 años me ponen seguridad porque ya ya estaban ya tenían el plan de man entonces desde aquel entonces yo tenía seguridad es la primera vez que me ponen escoltas y desde ahí no me lo han quitado yo antes andaba bien tranquilo por la ciudad andaba en moto andaba en un carro convertible y nunca tuve problemas pero yo asumo que si te ponen seguridad es porque de alguna manera están viendo que estás haciendo bien tu trabajo y que además estás contribuyendo pues sí creo que sí contribuyen creo que sí les ayuda mucho pero creo que sí tenían sobre todo ellos la preocupación de que sí me pasara algo porque yo incluso recuerdo que al principio yo me renegaba mucho de seguridad yo andaba en moto y en un carro convertible que compré con mis ahorros en aquel entonces siempre me gustó mi libertad siempre me gustó mi tranquilidad y a partir de ahí pues no puedo no puedo hacer nada sin que me estén cuidado oye pero con todo esto que me cuentas donde encuentras tú esa motivación o sea porque no todos podríamos hacer lo que tú haces y después de lo que te sucede después de las amenazas después de todo lo que vives que no está no está bien qué es lo que te motiva para decir sigo adelante creo que ayudo mucho creo que el exhibir a esta gente le ayuda a muchas otras personas que están padeciendo lo que hacen estos delincuentes regresando a lo que me preguntabas del presidente te digo a mí ya me habían puesto los escoltas cuando llega esta administración de Andrés Manuel López Obrador con la austeridad me quitan mi camioneta bueno no es mi camioneta me quitan la camioneta blindada que me habían dado y me dan un vehículo normal un vehículo que tú le tirabas una bicicleta enfrente y era suficiente para pararme pero pues en eso andaba cuando empiezo yo a exhibir a distintos grupos porque algo que tengo es que exhibo a cualquiera que le haga daño a la sociedad lo mismo si es la unión lo mismo si son los Rodolfos lo mismo si son los Pepitos los Juan quien sea mientras si es un delincuente menor o un gran delincuente si jode a la sociedad yo lo exigo no me gusta que la gente sea abusiva no me gusta que le roben a alguien que todos los días se está trabajando me molesta mucho ver que alguien se pueda parar temprano esforzarse buscar trabajar para que llegue un mugroso y le diga quiero que me des dos mil pesos para que te deje trabajar me molesta mucho porque la gente yo sé lo que es trabajar yo sé lo que es pararse temprano yo lo he vivido con mucha gente que conozco yo lo he padecido que te toca joderte todo el día para ganar 500 pesos y que te quiten más de la mitad y que llegue un mugroso y te diga me tienes que dar tanto me molesta mucho entonces soy mucho de tratar de ayudar de defender de apoyar a la gente entonces exhibo yo a todo tipo de delincuentes todo tipo de gente que moleste y esto un día provocó que alguien me mandara un video un video que que yo di a conocer porque regularmente tengo amenazas no hay día que no me llegue una amenaza no hay día o sea de todos niveles amenazas chistosas bueno chistosas para mí ya me dan risa porque digo este pobre imbécil otras de mayor nivel otras con fotografías otras de audio videos muchas cosas pero ese día en específico fue un video que me mandan que creo que tenía ya mucho mucho descaro de parte de quien lo hace es un video en el que se ponen unos tipos en una zona boscosa con un arma larga una pistola unos machetes y sobre todo muy envalentonados y encapuchados encapuchados por supuesto pero muy envalentonados o sea para haber grabado ese video es alguien que se fue a parar a un lugar con una larga con una pistola acomodaron alguien que los grabara mandaron a hacer una cajita que le pusieron C4 que dijeron aquí va a acabar aquí te vamos a meter en pedacitos aquí vamos a partir en pedacitos te vamos a meter ahí es decir es alguien que se dio el suficiente tiempo y se sintió tan valiente como para hacer todo ese show y dije no lo puedo permitir tan fácil o sea que me manden mensajes es algún tarado que a lo mejor dijo ay mira este pinche Jiménez vamos a vamos a molestarlo porque mensajes de esos de verdad me llegan muchos 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 de hombres de mujeres de gente que ni siquiera que sé quién es pero ese en específico creo que era demasiado descarado de parte de estos tipos y entonces lo di a conocer lo subí porque aparte de ese día yo estaba en el estudio ya estaba por entrar al aire cuando empezó a sonar el teléfono pues no lo contesté me mandan un mensaje no lo contesté me escriben no me doy cuenta cuando me doy cuenta ya tenía llamadas perdidas mensajes de voz y el video y era un mensaje de voz a mi whatsapp que decía que si no iba a contestar que si no iba a escuchar que escuché que viera y ya vi el video y ya ese video entonces lo doy a conocer y me habla ese día Omar García Harfush que era en ese entonces jefe de la policía de la ciudad me marca Rosa Isela Rodríguez que era la secretaria de seguridad nacional y me marca el jefe de gobierno Martí Batres los tres para ofrecerme apoyo y en específico la secretaria Rosa Isela me dice que el presidente le pidió que se comunicara conmigo y que le pidió que me dijera que quien estaba y es cuando ella me dice que necesita usted yo le dije sabe que si tengo seguridad lo único que si quizá me gustaría ser que me cambien la camioneta porque la camioneta que tenía blindada me la quitaron y traigo una que si le tira una bicicleta enfrente suficiente para que me paren y estos tipos si me quieren hacer algo no me van a tirar una bicicleta y fue cuando me cambian la camioneta y es cuando sale el presidente y dice le ofrecimos seguridad y le ofrecimos un vehículo blindado y si yo ya lo tenía pero si me cambiaron la camioneta y es cuando él hace ese anuncio y ahí empiezo ahí tengo de nuevo contesto oye pero como como te vas preparando mentalmente para para todo ese tipo de cosas o sea yo creo que a todos nos nos afectaría pues trato de que no me pase nunca he pensado en prepararme como tal mentalmente creo que es parte de mi día a día es que justo tu día a día es súper difícil por lo que puedo entender o sea no es como el de nosotros o sea es muy difícil es complicado porque yo no tú no me vas a ver en un antro antes a mí me gustaba mucho salir los viernes los sábados agarraba fiesta desde el viernes yo ya no nunca me vas a ver en un antro no me puedo exponer mucho no puedo andar mucho en la calle no puedo andar mucho tan libremente en lugares así precisamente porque algo que tengo pues es que yo todo mundo me ubica porque yo no la gente que me amenaza no sé si es hombre no sé si es mujer no sé dónde esté no tengo ni idea en cambio yo a los que exhibo saben quién soy ven mi cara saben cómo me llamo si me ven yo había ocasiones en las que estoy en un lugar y se me ha acercado gente es que tú alguna vez me subiste pero yo ya cambié y yo los veo y así como al menos en dos ocasiones me ha pasado eso y he pensado bueno pues al menos ya cambió pero imagínate que ese no hubiera cambiado que hubiera sido alguien y que está cerca y está cerca de mí yo no tengo ni idea por supuesto que hay gente a la que tengo perfectamente ubicados delincuentes con los que estoy machete y machete hasta que no los detengan delincuentes que tengo muy bien centrados si sé quién eres tú sé que eres el jefe de este grupo sé que tú eres el extorsionador de este otro sé que tú pero hay tipos a los que no y sobre todo de tantos de los que hablo porque te digo te hablo de extorsionadores de ladrones de abusadores de gente que golpea a mujeres entonces yo no no hago distinción de delincuentes si tú estás jodiendo a alguien de la sociedad yo me encargo y si puedo de exhibirte y si puedo de ayudar a que te detengan lo que sea contra el que te detengan si tú pudieras regresar el tiempo lo volverías a hacer a pesar de todo lo que te ha pasado en todo este tiempo por supuesto yo creo que vivo para esto me encanta es una satisfacción muy grande cuando vas a algún lugar y la gente se te acerca y te dice gracias por ayudarnos gracias por cuidarnos a veces a veces es extraño cuando la gente se te acerca y te dice acaba con los delincuentes porque yo no acabo con los delincuentes yo los exhibo quien acaba y quien trabaja y quien lo hace es la autoridad la policía es quien se rifa a balazos quien investiga y quien al final los detiene yo lo que hago es exhibirlos y si por supuesto apoyo mucho a la autoridad porque la gente se siente en confianza y me da muchas veces información muchas ocasiones información que yo tengo no la tiene la autoridad y lo que hago antes de publicarla incluso es acercarme a la agenda a la autoridad y decirle oye tenemos estas placas estos carros y esta ta 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 de tal wey se los doy y ellos lo investigan y ellos lo detienen pero la información me cayó a mi porque además es muy común que la gente confie más en mi que en la policía porque tristemente hay policías malos y entonces la gente dice si le doy esta información y ese policía resulta que es amigo del ratero en lugar de detenerlo le va a decir que yo le di y me va a ir peor a mi entonces la gente confía en C4 me dice C4 mira y me manda las fotos del carro del delincuente me manda la hora en que llega el delincuente y la casa en donde está y yo le hablo a la autoridad que yo conozco que sé que no es corrupta que sé que si están investigando le digo oye traigo los datos de este ta 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 y los detienen entonces hacemos una buena energía una buena cuerna y y y es muy satisfactorio darme cuenta cuando la gente te agradece eso hace un año me parece un poco más andaba yo ahí en el centro en en la calle donde venden los vestidos de novia y vestidos de 15 años y se me acerca una viejita y me dice joven quería nada más agradecerle mucho porque gracias a que usted estaba subiendo a todos estos tipos ya no nos están cobrando la renta ya no nos están ahorcando porque ya no nos dejaba vender y eso me llena de una satisfacción que dices que vale la pena por supuesto que vale la pena si es complicado si no puedo llegar muchas veces a lugares donde quisiera estar disfrutando si no puedo andar tan tranquilo en un restaurante cuando hay mucha gente no puedo pero la satisfacción de ayudar a la gente esa no me la quita nadie entonces si me dice si quisiera y si pudiera hacerlo lo haría otra vez lo haría todas las veces es admirable de verdad de verdad oye alguna vez en algún momento en alguna investigación te han tratado de sobornar de ofrecer dinero etcétera para decir oye no digas esto o cambia la versión si claro si muchas veces es es muy común muy normal que que se me acerque gente a decirme por las buenas y por las malas gente que se acerque por las malas a no digas esto o te voy a hacer o gente que trata de no digas esto y vamos a ser amigos y te mando a esto te mando al otro pero creo que si yo me me voy a esas cargas empieza empieza a a perderse el sentido de tu trabajo la idea te digo es siempre apoyar siempre ayudar a veces la gente cree que los temas en ocasiones los agarro yo por dinero te voy a poner un ejemplo hace años una mujer que se llama Berenice le llama la viuda negra estaba la acusaron y actualmente está presa acusada de a su ex esposo y a los dos hijos de este es una historia de una chava que que trabajaba como empleada de como asistente de limpieza de un empresario empieza a hacerse cercana al empresario y se casa con el empresario bueno no se casa pero se vuelve su pareja él deja a su esposa y se hace pareja de esta joven y empiezan a tener una relación un empresario que te estoy hablando de un empresario que tiene al final una herencia de 400 millones de pesos imagínate y a él lo matan en un gimnasio aquí en en la alcaldía de Gustavo Madero lo matan a él y lo matan y matan a sus dos hijos y la única que quedaba como posible heredera era ella hacen toda la investigación y todo apunta a que ella lo mandó matar porque él descubrió que ella le estaba haciendo infiel y él la saca del testamento ok entonces yo empiezo a publicar toda esa historia y empiezo y ella la detienen la fiscalía se le cae el caso queda libre la vuelven a querer detener y se escapa te estoy hablando de una investigación y una búsqueda de esta mujer de alrededor de dos años tres años y yo cada mes tuiteaba van cinco meses y en caso siguen la impunidad Berenice Quesada sigue libre van seis meses y había gente que me mandaba fotos y me decía mira aquí está en Querétaro entonces yo publicaba ven a la viuda negra en Querétaro y publicaba su foto y ahora y entonces cada mes cada mes cada mes y mucha gente me escribía pues cuánto dinero te va a tocar a ti de esa herencia cuánto te van a dar a ti quién te está dando dinero pero de verdad era un llovedero de gente de cuánto te están dando quién te está dando gente que decía que a mí me iba a tocar parte de esa herencia y que por eso estaba yo de aferrado abogados que me decían es que cuánto te van a dar a ti cuánto te están pagando a ti yo ni siquiera ni siquiera tenía contacto yo con la señora con la ex esposa de este chico o sea tú lo hacías por buscar la justicia yo lo hacía por buscarlo exacto la detuvieron y de la gente me seguía escribiendo y cuánto te dieron y cuánto te tocó y yo decía puta si supieran que yo o sea imagínate cómo llegó el grado que el día que la detienen contacto a la familia y les digo que si me quieren dar una entrevista por eso y me dicen no no podemos hablar del tema yo digo puta yo les he estado ayudando y presionando y ustedes ni una entrevista me quieren dar y la gente me sigue diciendo a ti porque la familia te está dando dinero a ti cuánto dinero no 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 o sea a veces la gente cree que yo hago las cosas porque alguien me está dando dinero porque a alguien le estoy sacando un beneficio porque estoy obteniendo algo cuando lo hago simplemente porque me gusta porque me apasiona porque quiero ver un resultado y siempre que me meto en un tema trato de no soltarlo hasta que algo pasó hasta que lo que yo hice provoque una consecuencia que lo detengan que lo liberen si es necesario que se esconda que deje de joder que se le haga justicia a la gente que la gente deje de vivir con su sobra siempre lo que busco es que haya alguna consecuencia la tranquilidad de las personas eso eso me ayuda mucho oye y fíjate nunca nunca te han ofrecido un cargo en como en la política hace unos 18 años poco más poco menos un amigo iba a ser procurador de la ciudad me ofreció solo ser vocero de la procuraduría al final no no se quedó de procurador yo tampoco como que debo ser por lo mismo y nada más nunca me alguna ocasión me dijeron que si no me gustaría ser diputado no me gustaría pero no crees que una persona con tu visión con tu integridad con con toda la carrera que tienes atrás ayudaría muchísimo no lo sé sobre todo porque yo lo lo viví mucho cuando me tocó la señora Isabel Miranda de Wallace ver lo que pasó cuando se cargó a la política ella era una señora que le secuestran a su hijo que le matan a su hijo y ella se dedicó a investigar y a buscar a los secuestradores de su hijo fue deteniendo gente fue señalando gente fue descubriendo víctimas que ni siquiera eran las que ella buscaba ella buscaba el cuerpo de su hijo y fue encontrando gente que secuestró a la misma banda que secuestró a su hijo a otras personas y fue encontrando los cuerpos de personas que la misma banda mató los fue encontrar a morelos enterrados los fue encontrar descuartizados en algunas partes y era una persona que estaba ayudando mucho a la gente y de pronto no sé qué día o qué pasó quién le dijo pero un día amanece con la idea de que va a ser la candidata a jefa de gobierno por el pan y después de que era una figura respetable admirable que no había quien ella le dijera haz esto y no le respondera se volvió un odio hacia ella ya no la veían como la figura de la madre que buscaba justicia sino la veían como la señora que quería ser política y que quería un hueso que aprovechó el momento entonces desde ahí vino una debacle en lo que en la fuerza que ella tenía y en la forma en la que veían a la gente que a la fecha a mí me duele verla porque creo que su lucha que inició fue una lucha que tenía mucho mucha mucha motivación que era su hijo su hijo muerto y ahora la atacan le dicen que su hijo no está muerto que su hijo está por ahí escondido que ni su hijo era que ni su papá era de él o sea cosas que dices puta madre se están hablando de una señora ¿por qué? porque se le ocurrió meterse un día a querer ser política y que quizás tenía buenas intenciones por supuesto creo que tenía buenas intenciones creo que tenía buenas intenciones pero no es política no es parte de los grupos no es parte de estas hordas que jalan votos no es parte de todos estos grupos políticos que pues que son lobos en ese aspecto es que desafortunadamente también en México cuando o sea está como estigmatizado esa parte de la política donde crees que todos son corruptos todos son claro este no ven por el beneficio del pueblo sino por el beneficio propio pero yo creo que no todos son así o sea sí claro quiero creer eso sí claro hay gente que si está viendo por 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 la sociedad gente que creo que si quiere a su país gente que que creo que si quiere ayudar gente que creo que si quiere hacerle un cambio a la nación sin la necesidad de ver que se roba un ejemplo creo que que es Omar García Harford es alguien que creo que nació en Cuna de Oro tenía una madre que era actriz un padre que fue militar que tenían dinero que no tiene necesidad de y que aún así tú lo veías y andaba de policía y andaba agarrándose a balazos en el cerro en Michoacán y que ahora sin la necesidad le metieron tres balazos en su camioneta y él ahí sigue entonces es alguien que creo que quiere un cambio porque quiere realmente cuidar cambiar y hacer algo por el país y en mi caso no sé si siendo político podría hacer algo pero creo que desde la trinchera en la que estoy ayudo mucho creo que he logrado formar una red de gente que se apoya en mí que me ve como una defensa que me ve como un escaparate para exhibir y creo que ahí ayudo mucho yo creo que tu trabajo tiene mucho impacto en la sociedad sí sí porque gracias a lo que he logrado en la penetración de mis redes en el programa exhibo y la gente me busca y conseguimos algo te voy a poner un ejemplo hace unos meses nos llega al canal al chat un video me lo mandan por whatsapp y me dicen nos vienen a dejar una niña con una niña y me mandan el video y efectivamente es un video donde se ve a una chava que va caminando sobre la banqueta una chava que trae un overol va caminando con una con una chiquita después sabremos que tiene cuatro años de la mano y así de la nada la deja la suelta y se va y la niñita una niñita se queda ahí sola sale un vecino le habla una patrulla medio buscan y se la llevan y entonces me dice la persona que nos manda el video no encontramos a su mamá la niña nada más traía una moneda de cinco pesos y traía unas mantecadas y entonces con ese video lo voy a conocer en el programa lo voy a conocer en mi twitter y empiezo a poner se busca si usted conoce a esta mujer o a los familiares la niña está abandonada y la fueron a tirar ahí el video era muy difuso no se veía bien el rostro de la chava y me busca otra persona y me dice yo tengo un negocio a la vuelta de esa calle y te mando una fotografía y me manda la foto muy clara muy muy clara de la chava ya se le ve el rostro se le ve el cabello se ve muy bien definida la fotografía y la publico y entonces se empieza a hacer muchísimo más ruido ya se había hecho el ruido del video pero ya con esa foto se empieza a hacer más ruido más ruido más ruido para no hacerte muy larga esta historia esto fue miércoles el jueves publicó un martes perdóname el miércoles publicó ya la foto de la chava y el jueves me escribe alguien de chalco y sabes que esta chava trabaja aquí se dedica a esto viene aquí ya le hablé a la policía yo también pero la chava ahorita está aquí en la casa y efectivamente gracias a la difusión que le dimos gracias al ruido que hicimos la autoridad el vecino la persona que la tenía trabajando en su casa nos buscó la identificó le habló a la autoridad y la encontraba era su hija era su hija era su hija oye pero con qué corazón haces eso fíjate que después se supo que era una una chava menor de edad también ella la chava tenía 17 años tenía problemas de drogas se se inhalaba solventes y tenía otra hermanita era una tragedia en lo que era la vida familiar pero gracias a eso logramos encontrar a la mamá a la abuelita todo el núcleo familiar y gracias a la difusión logramos que esa niña regresara con sus abuelitos es decir gracias a eso pudimos encontrar un cambio en la vida de esa niña te digo me encargo mucho de exponer delincuentes me encargo mucho de exponer gente mala pero también la idea es ayudar y en este caso pues es una chava que dejó su niña los motivos no los sé o a lo mejor sí los sé pero no los podemos intuir pero y al final lo que provocamos fue que esta niña no se quedara abandonada en un orfanatolo o algo es decir la idea es ayudar y en este caso a quien ayudamos fue a la niña pues ojalá no vuelva a sufrir algo así la niña porque está expuesta en todo momento sí 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 si son historias complicadas te digo mis temas son siempre complicados entonces por lo que veo tú cubres desde un criminal muy grande muy peligroso hasta un caso pequeñito pues no sé no sé si llamarlos pequeñitos pero si es la envergadura de los temas que manejo es mucha si escribo de delincuentes y exhibo delincuentes de gran nivel sí de que son potencialmente complicados que son muy generadores de violencia narcotraficantes que hacen mucho daño a la sociedad y casos como el de esta niña que ayudas que ayudamos hace poco nos llegó también un caso de una mujer que fue a arreglarse las uñas y en la vecindad donde se estaba arreglando las uñas se metió a un departamento que estaba abierto y encontró a una niña amarrada a una silla estaba amarrada de los brazos de los pies y la niña se jaloneaba y cuando le pregunta la está grabando y le pregunté y la niña como que no hablaba y después nos enteramos que los papás la amarraban ahí porque la niña decía el papá decía que la niña tenía esquizofrenia y que ahí la tenían amarrada 18 horas al día la dejaban amarrada porque la niña era violenta y ahí se hacía del baño ahí comía y tuve y así era una tristeza ver la forma en la que vivía esa niña ese video lo subo un lunes por la mañana en twitter alrededor de las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde me escriben de la fiscalía del estado de México para pedirme la dirección exacta de donde es y a las 5 de la tarde me escriben que ya habían rescatado a la niña que bueno y la niña la rescataron a ella rescataron a su hermana rescataron a sus dos medias hermanas y detuvieron al papá y a la madrastra están en la cárcel y las niñas ahorita están en un en un albergue las están cuidando la vida les cambió de hecho yo me acuerdo que hablé con con alguien de las personas que participó en ese rescate y me dijo que bueno que existió C4 que rescataron a esas niñas por C4 esas niñas les cambió la vida por C4 y eso para mí es una satisfacción increíble esas niñas estoy seguro que no saben ni siquiera que yo existo claro estoy seguro que no tienen ni idea que su video salió en redes y que porque yo lo subí la autoridad llegó no tienen ni idea que existe un C4 Jiménez pero esas niñas ya les cambió la vida exactamente ahora entiendo el por qué cuando te pregunté si seguirías adelante a pesar de todo yo creo que ese tipo de satisfacciones que te da cuando resuelves cuando tu trabajo ayuda a resolver un caso pues es algo que no cambiarías por nada sí pero es de todos de todos los casos es algo así en este caso las niñas y también cuando empecé a publicar sobre algún delincuente y presiono y presiono y presiono y presiono y ya que están detenidos es también una satisfacción muy padre cuando te platicaba hace rato de este tipo que le dicen el pistache cuando empiezo a exhibir 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 exhibirlo y lo detienen me habla quien lo detiene y me platica que cuando lo tienen detenido le preguntan por mí y él les dice pues ese güey se encargó de ponerme ese güey seguramente le está pagando la contra para que me detengan ese güey que les diga quién es su informante porque su informante seguramente es de las contras y al final sí estaba enojado sí estaba molesto el tipo pero para mí fue una satisfacción de gracias a todo lo que yo ayudé claro hoy tú estás detenido y ya no vas a estar jodiendo a la gente no crees que algunas veces digo qué bueno que pasa eso que detienen ese tipo de personas pero algunas veces no crees que esa información que te llega en esos casos tan grandes sea como de doble filo o sea me refiero a que la contra te esté dando datos para que les ayudes sí claro por supuesto por supuesto que estamos en ese riesgo porque y si como él lo dijo él decía es que la contra la contra la contra te digo yo sabía en este caso quien me estaba pasando todo era parte de su mismo equipo era alguien que trabajó con él que delinquía con él y que al final se salió porque ya lo querían matar también a él y él lo que estaba buscando este tipo lo que estaba buscando era que no lo mataran más que poder seguir delinquiendo lo que él estaba buscando era que no lo mataran y como no lo iban a matar pues haciendo que detuvieran a estos tipos y de los daños que hubiera podido provocar todo esto el menor o más bien el mayor era que estos güeyes siguieran delinquiendo que ellos esos güeyes siguieran extorsionando molestando quitándole dinero y si lo hubieran matado al tipo este que me estaba informando ellos hubieran seguido haciendo todo eso darme toda esa información si lo defendí si quieres llamarle de manera indirecta porque no lo mataron al final pero ayudamos a detener este tipo si la finalidad la final fue la finalidad fue detener este sujeto él ahorita está en la cárcel el otro tipo está en la cárcel todo ese grupo esa célula en específico de la unión toda está desarticulada y si creo que tengo que tener cuidado en ese aspecto de no ayudar a un delincuente perjudicando a otro si tengo que tratar de buscar ese nivel de darme cuenta que al final lo que es un hecho es que mucha de la gente que me busca para dar mi información está buscando utilizarme utilizarme tal vez no solamente para su beneficio utilizarme no tal vez en un aspecto eh te uso y de aquí te exploto pero si están buscando un beneficio de algo en el caso de este delincuente era que no lo mataran gente que busca utilizarme para exponer a alguien para que no los extorsionen gente que busca utilizarme para quitarme quitarse de enfrente al vecino que sabe que es un delincuentazo si si me están usando pero tengo creo que he aprendido y todos los días busco aprender más de eso de saber que tanto yo permito ese dejarme si vale la pena también y sobre todo porque en este caso valió la pena porque detuvieron a personas que estaban haciendo demasiado daño tú has cubierto como casos recientes como muy mediáticos como que se hicieron virales eh por ejemplo el de este chico el influencer que recién en un estacionamiento golpeó a una a una mujer el de fofo ajá si este caso tiene poco de hecho él está todavía en la cárcel está bajo proceso por tentativa de feminicidio este este caso te habla mucho de el alcance que él tuvo en sus redes sociales yo alguna vez llegué a ver sus videos habla mucho mucha gente de que produce contenido y que son creadores de en en twitter en instagram en tiktok yo lo que veía de él era alguien que le gustaba presumir que le gustaba divertirse a veces a costa de humillar yo no le veía algo que te dejara que te ni siquiera gracioso no sé si llamarle gracioso pero al menos que te dejara algo siempre en lo que hago busco es dejarle a una enseñanza un toque social a las cosas cuando muestro peleas en el metro trato de decirle a la gente tranquilícese para que te peleas estás peleando en el metro vas a llegar guameado a la oficina sangrado a la oficina a causa de nada y pueden subir las cosas de nivel agrado de que hay gente que le han arrancado la oreja en el metro por una tontería entonces trato siempre de dejar algo en lo que informo en este chavo yo no veía nada más que burlas presumir que tenía dinero incluso cerró en algún momento un puente en Jalisco yo no le veía nada entonces sabía quién era porque pues es parte de lo que hago es estar checando todo y un día me llega el vídeo donde le está pegando a la señora y me acuerdo que lo vi y le dije a que me lo muevo y le dije ¿qué le pasa a este pedazo de imbécil? ¿qué haces? le pego a una señora y me dicen ya lo detuvimos resulta que ese vídeo que se da a conocer cuando le está pegando a la señora ya tenía un mes de que había sucedido yo pensé que había sido casi inmediato no a eso voy esa señora le pega fofo la golpean y las personas que estaban ahí lo graban le dan el vídeo a la señora y la señora denuncia la señora pensaba dar a conocer ese vídeo y le dice la autoridad sabe que señora hágame un favor no lo dé a conocer permítame tantito porque el tipo tiene mucho poder en redes y si usted da a conocer el vídeo él va a contrarrestar va a tratar de decir va a tratar de defenderse permítame vamos a dejarlo así yo sé que le cuesta trabajo aguantarse pero aguántese tantito la señora se aguanta se queda con su golpe pero la fiscalía empieza a trabajar a trabajar el caso a investigar y a integrar el expediente y ya que tenía todo armado la fiscalía pide la orden de aprehensión la fiscalía se la dan y en cuanto se la dan van y antes de que es una acción muy sincronizada la fiscalía filtra el vídeo y en cuanto filtra el vídeo ya estaban los policías esperando a este tipo afuera para que en cuanto él se moviera lo detuvieran filtra el vídeo Fofo reacciona asustado así de pocas ya me van a empezar a buscar se quiere mover ya estaban ya estaban o sea fue muy bien trabajado y muy inteligente de parte de la fiscalía si la señora lo hubiera publicado así nada más al aire exacto se va a lo mejor hubiera hecho mucho ruido mediático a lo mejor lo hubieran odiado mucho a lo mejor hubieran hecho mucho show sí pero no lo agarra tan fácil legalmente él hubiera podido incluso salirse del país y de aquí a que lo traes quién sabe entonces fue un trabajo de la fiscalía es la fiscalía de atención a víctimas de género del estado de México lo trabajaron creo que bastante bastante bien y no le permitieron a Fofo a Fofo escapar incluso el tipo ni siquiera se le esperaba yo publiqué varios vídeos de cuando lo detienen le cierran el paso en su carro él venía con otras dos personas tengo entendido que traía al hijo de un político traía otra persona ahí lo bajan del carro y todavía él en la camioneta se va riendo en la camioneta en el carro que lo llevan deteniendo los policías se va riendo en la patrulla y le van a tomar una foto y les dice si yo entiendo que es su trabajo a ver otra foto porque salí sí burlándose como que él no sé si no dimensionaba a lo que iba si él pensaba que si era una burla porque precisamente la fiscalía se encargó de hacerlo tan bien que yo creo que ni siquiera se imaginó de que lo iban a acusar no había dimensionado lo que había hecho estoy seguro que no dimensionó de lo que lo iban ni siquiera a acusar porque si él ha sabido de lo que lo iban a acusar que después lo supo se puso como se puso cuando se dio cuenta de lo que lo estaban acusando se le borró la sonrisa total llegó el grado que en la audiencia se puso a llorar se puso a decirle que le pegara a la gente que él se hincaba y que dejaba que lo patearan todas las mujeres pero que lo dejaran libre él no se imaginó la estupidez que había hecho no dimensionó tan es así que se iba riendo todavía afuera del penal se rió y ya cuando lo metieron ya era una cosa que ya cuando se dio cuenta de la bronca que trae encima ya no se la quedó de hecho tenía como amenazas encima o sea de gente fíjate que cuando entras a la cárcel eso te lo cuentan todos los reos cuando eres novato en la cárcel si le quieres llamar así te dice me lo platican cuates que tengo ahí adentro que te dicen a todas las víctimas le sale un sobrino entonces no falta el reo que te diga le pegaste a mi tío o le pegaste a mi tía entonces en el caso de Fofo muchos llegaron y le dijeron es que la que le pegaste es mi tía por supuesto que no es su tía pero a ver quien le va a decir a Fofo que no es cierto entonces a la que le pegaste fue a mi tía entonces me va a tocar te va a tocar una chinga o me das tanto o te voy a dar la maceta y luego llegó no es que la que le pegaste es la mamá de mi novia y ahora te vas y entonces pero así con todos los reos o sea si tú le has llega un reo que un tipo que asaltó a un chavito van a llegar los el chavito que asaltaste era mi primo el chavito que asaltaste era mi sobrino por supuesto ni su primo ni su sobrino pero es su manera de extorsionar pero es su manera exacto entonces en el caso de Fofo le llegaron medio mulo a decirle le pegaste a mi tía le pegaste a mi prima le pegaste a mi exsuegra y entonces todos a quererle quitar dinero todos a amenazarlo a golpearlo y además imagínate gente que vive de extorsionar delincuentes gente que vive de conseguir dinero de forma ilícita dentro de prisión cuando ven llegar a la cárcel a un tipo que presume y alardea totalmente de que es multimillonario de que Don Periñón le paga porque no use su marca de que él hace lo que quiere porque tiene muchísimo dinero de que él abandona carros millonarios con tal de irse a una fiesta imagínate que veían los reos decían una mina de oro seguro que nos va a tener que pagar entonces le cobra en la cárcel de por si te cobran literal hasta por el papel de baño y cuando ves a alguien de ese nivel de fofo que presume no sé si realmente tenga tanto dinero como lo presume en las redes pero lo que él presume es que tiene muchísimo y ellos viven de conseguir dinero pues si lo vieron y dijeron de aquí soy entonces si es cierto que le pegaron si es cierto que lo extorsionan pero es parte de lo que él se metió se va a oír muy feo pero tú crees que lo merezca yo creo que tiene que pagar el daño que hizo fue una brutalidad claro por supuesto no hay no hay jamás una justificación para que le pegues a una mujer a nadie para que le pegues a nadie y en este caso una mujer menos lo que él hizo es completamente reprobable la ley así se lo se lo va se lo castiga él él está tratando de que lo acuse nada más del delito de lesiones agravadas la fiscalía ha tenido lo suficiente para que sea un intento o una tentativa de feminicidio y si se lo demuestran se va a quedar muchos años en la cárcel pero muchos te estoy hablando de más de 15 por una cosa que creo que fue creciendo el nivel de impunidad que él manejaba cerrar el puente como tú lo decías es una tontería pero te habla de que él buscaba demostrar que él hacía lo que quería y atención buscaba atención buscaba te digo hay por ahí un vídeo que yo vi de él que decía soy intocable a mí no me puede hacer nada si yo vi uno donde él decía que le pegó a un policía en Estados Unidos cosa que no sé si sea cierta o no pero le gustaba hacer alarde de que a él nadie lo molestaba de que él tenía el dinero suficiente para hacer lo que quería pero en este caso lo que hizo es un delito no es una falta administrativa como cerrar el puente no es una burla no es un show rebasó los límites rebasó los límites completamente lastimó a alguien dejó una herida permanente en el rostro de alguien y conforme a la acusación intentó iba a matar a alguien si no es porque alguien interfiere alguien interviene y defiende a esa señora pudo haberle quitado la vida de acuerdo a la acusación que tiene en su contra y por eso está ahí si se ve que le pega con odio le pega con saña la tira y un carro está por poco y la atropella cosa que hubiera sido trágica y si no intervienen a defenderla quién sabe qué va a pasar pues no le toca pagar y bastante hay otro caso que me llama mucho la atención que quisiera tu opinión que es acerca de este cantante de nivel internacional que sufrió un asalto en su casa de Miguel Bocet si este caso sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón en una zona residencial quizá de las más vigiladas en la ciudad de México incluso cuando yo doy a conocer el asalto me habla gente que vive ahí que tengo conocida y me dice es que no podemos creer que se hayan metido para entrar tenemos vigilancia privada tenemos policías aparte Álvaro Obregón no recuerdo bien cómo se llama el fraccionamiento pero te estoy hablando de un lugar que vigilan alrededor de 30 guardias y aún así se metieron unos decían que por la puerta principal a mí me dijeron que se brincaron por una barranca pero incluso la casa donde vivía era la más wow de todo el fraccionamiento que estaba en una parte complicada de llegar un lugar donde está lleno de escoltas allá adentro y aún así los delincuentes logran entrar desarman a el escolta de Miguel Bosé que es un hombre armado le quitan la pistola lo someten a él lo amarran a él a sus hijos y se dedican a vaciar todo el domicilio incluso yo publiqué algunas fotografías de cómo quedaron sus maletas sus instrumentos musicales queda tirado por ahí un piano una guitarra todos sus instrumentos los dejan ahí regados y se llevan algunas cosas en maletas se habló mucho de que se metieron a robarle unos dólares se habló mucho de que se metieron a robarle un dinero que tenía ahí se habló la realidad es que él nunca dio o hasta yo sé hasta lo que yo supe nunca dio un monto exacto de lo que le quitaron pero sí fue fue algo que le llamó mucho la atención a la autoridad digo porque tenían policías tenían guardias privados tenían patrullas un sistema incluso en la entrada del 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 accionamiento decía que te tenías que detener porque te tenían que revisar la cajuela del vehículo incluso había un letrero que decía hombres armados al interior es decir mucha seguridad y aún así se metieron como fue lo que yo supe por lo que encontraron fue que se habían brincado por una barranca una barranca en la parte trasera porque era una banda que se dedicaba específicamente al robo de casas la autoridad ha encontrado bandas que llegan de gente desde Colombia que se dedican a robar casas a nivel mundial y son bandas bien trabajadas bien estructuradas que saben a lo que se dedican vuelan drones o se estudian a sus víctimas estudian bien a sus víctimas vuelan drones graban todo checan a qué hora pueden entrar checan salidas checan por dónde se meten incluso se meten por zonas de barrancas que caminan horas horas con tal de llegar hasta allá y pues nadie se da cuenta zonas por donde nadie entraría caminando incluso encontraron la ventana de una de las ventanas traseras de la casa de Miguel Bosé rota y por ahí se metieron estas personas unos decían que se metieron por la entrada principal eso yo nunca lo confirmé nunca lo pude tener confirmado ni comprobado si por la parte de atrás y lo que sí es que se salen en la camioneta de Miguel Bosé y eso es algo que creo que si fue mucha falla de parte de la seguridad también porque no puedo entender yo publiqué las fotografías y los videos de cómo sale la camioneta por la puerta principal y los guardias de la privada se ve como se acercan y le abren para que salga no puedo comprender como un guardia si ve que sale la camioneta con el chofer de Miguel Bosé con cuatro tipos que nunca has visto porque no le dices oye a ver espérame y estos de dónde los sacaste de dónde salieron cómo entraron yo no me acuerdo que hayan pasado por aquí o si me acuerdo no pueden salir así pero los dejaron salir y se fueron cuando entra la policía me acuerdo que empiezan a querer investigar y una como jefa vecinal o sea encargada de vecinar o algo así los corre a los policías pues porque se molestó la señora porque cómo era posible que se metieran a robar y la señora empezó a decir que los policías que a lo mejor estaban metidos estaban coludidos cosa que tristemente pasa mucho de parte a veces de la gente que luego luego le culpa a los policías y al final escaparon ese día abandonaron la camioneta de Miguel Bosé la encontró la policía abandonada y pasó mucho tiempo hasta que encontraron después a unos colombianos y venezolanos me parece pero esa camioneta salió manejando el chofer el chofer de Miguel Bosé y él qué pasó lo dejaron abandonado lo abandonan junto con la camioneta lo dejan se los llevan lo bajan como tres cuadras adelante lo dejan ahí tirado al señor al chavo este y se van en la camioneta y la camioneta la abandonan en la alcaldía Miguel Hidalgo el chofer de Miguel Bosé es el que regresa y él es el que pide apoyo a la autoridad ya desarmado por supuesto ya le habían quitado todas las cosas y la camioneta la encuentran ya sin nada de lo que se había robado está abandonada esa camioneta la revisan les costó mucho trabajo encontrar darle seguimiento porque incluso la camioneta la abandonan en una zona donde hay pocas cámaras se nota que era alguien que sabía que en esa calle había pocas cámaras o sea ya tenían preparado donde iban a dejar todo si 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 te digo yo creo que son bandas que no creo son bandas que estudian bien saben bien a lo que se dedican y la camioneta la dejaron abandonada en una zona donde hay pocas cámaras tal es así que encuentran el paso de la camioneta encuentran la camioneta abandonada pero ya no encuentran por donde salieron los tipos se ponen a buscar vídeos por toda la zona y encuentran como tres cuadras por ahí a unos tipos que suben a otro carro y se dan cuenta gracias a eso quienes son tiempo después encuentran en periférico se arma una balacera y ahí es donde tienen algunos de estos delincuentes que están detenidos pero según sé ellos dicen que no son no sé realmente si si lo sean o no la autoridad y la investigación dio con ellos y los detuvieron ellos dicen que no son claro también no pocos delincuentes te dicen si se yo pero desde el momento en que se armó una balacera del que son delincuentes son delincuentes si por supuesto si hace está cañón oye te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poquito delicada igual y no pero tú estás envuelto siempre estás en fuego no siempre estás en cosas así fuertes y seguramente en algún momento alguien quiere llegar a ti como lo han intentado hacer algunos criminales alguna vez has desconfiado de alguien de tu equipo de mi equipo que o sea la lógica podría decir que alguien que quiere llegar a ti podría llegar a alguien de tu equipo y a través de esa persona saber tus movimientos claro fíjate que mi equipo es muy muy reducido en cuanto a mis redes lo manejo yo solo nadie toca mis redes nadie ni mi instagram ni mi twitter incluso yo contesto a veces hasta yo me peleo con la gente que bueno no tengo mucho que hacer y me escriben y nada eres un pendejo te voy a matar le contesto cuando quieras aquí te estoy esperando y me pongo a pelearme cuando no tengo nada que hacer y me entretengo ahí divirtiéndome con esos tipos luego bajo sus fotos que encuentro y les contesto con esta cara me quieres jaja y esas cosas me divierto a veces en mi equipo de televisión tengo tres personas y creo que confío plenamente en ellos creo que sí creo que no me fallarían estoy seguro que no me fallarían los he sentido con la seguridad de avisarme oye por este lado no está llegando esto por este lado no está llegando otro incluso yo trato a veces como también de orientarlos porque pues yo ya tengo la experiencia de por dónde nos quieren llegar por dónde se quieren acercar y a veces yo sé que ellos no la tienen ¿por qué? porque pues no están no les llega el día a día de lo que tú me toca entonces les digo a ver tranquilo con este güey este güey nos está buscando porque por ahí viene escúchalo acéptale lo que te está mandando información pregúntale pero con cuidado con este tipo o yo mismo le digo acércate un poco más a este a este dale dale más la reserva porque lo que sí es un hecho es que el tiempo que he estado en esto me ha permitido ir conociendo no haciéndome experto pero sí haciéndome un poco con experiencia de por dónde o para qué nos estamos sí empiezas a tener la pericia de identificar de oler un poco donde sí hay peligro y donde nada más están jugando te voy a hacer una última pregunta para concluir yo sé que te encanta todo esto que haces y que te apasiona si no te hubieras dedicado a esto a qué otra cosa te hubiera gustado dedicarte nunca lo he pensado la verdad es que yo no sabía que me quería dedicar a esto yo quien cuando me preguntan cómo te cómo llegaste a esto la realidad es que pasó mucho tiempo sin que yo supiera qué quería hacer a mí me decían en la preparatoria que yo era bueno para ser ingeniero arquitecto o diseñador odio los números me dan yo no te sé hacer una división de casita tres números adentro y dos afuera si terminé la preparatoria y la universidad y bueno la universidad ya me gustaba lo que estudiaba pero la que estudiabas en la universidad periodismo pero la secundaria la hice en cinco años la preparatoria la terminé porque me ayudaron mucho algunos compañeros realmente para pasar mis exámenes de física de matemáticas porque además yo estaba en área 1 porque como decían que era muy bueno para los números me metieron en área 1 entonces yo tenía temas selectos de física temas selectos de matemáticas dibujo técnico industrial dibujo cosas que a la fecha no tengo ni idea de cómo pasé pero las pasé y yo no sabía que quería estudiar cuando un día estaba viendo la televisión en casa de mi mamá y una estaba yo sentado en la cama y en la tele empieza a gritar alguien estamos aquí se están armando los balazos esto que estamos corriendo y se empieza a escuchar la voz de alguien te estoy hablando de hace unos 24 años y no había transmisiones en vivo como ahora que si los medios son ya ahora ya es inmediata la imagen solamente se veía la fotografía de alguien en la televisión y era un reporte que estaba haciendo por teléfono y él estaba en un conflicto de guerra y se oían balazos y se oían gritos y se oía su respiración agitada y yo me acuerdo que lo veía y él le gritaban ¿cómo estás Miguel? ¿cómo estás? se llama Miguel Aquino es un reportero que todavía anda por ahí y él decía es que estamos están disparando es que y se oía muy agitado muy agitado se oían gritos se oían balazos y de pronto se oye que grita y le gritan Miguel Miguel y Miguel se queda callado y yo viendo Miguel contesta ¿qué pasó cabrón? y ya le dice Miguel es que nos caímos me lastimé el pie me lastimé el pie ¿estás bien? y yo dije yo quiero hacer eso que está haciendo ese güey porque mi mamá me decía ¿cómo te ves en la vida? ¿cómo te ves en unos años? y yo me acuerdo que le dije yo quiero hacer lo que y entonces me dijo pues hay que ver que estudió y me dijo las comunicaciones y le digo no es que no es comunicaciones eso es periodismo y entonces fue como yo llegué a estudiar periodismo en una escuela que se llama Carlos Septién y de ahí me salí realmente nunca me he pensado en qué otra cosa me hubiera gustado ser ¿estás bien? estoy feliz en esto me gusta lo que hago me gusta provocar que haya consecuencias a partir de lo que hago para bien para ayudar para perjudicar a quien tenga que ser perjudicado porque está haciendo algo mal entonces no me veo haciendo otra cosa súper bien fíjate todos tenemos una imagen de C4 todos conocemos a C4 pero fuera de de tu trabajo fuera de todo lo que haces como C4 ¿cómo describirías a la persona a Carlos Jiménez a nivel personal? ¿cómo cómo lidia a Carlos Jiménez con todo el trabajo de C4? siempre tengo la idea se oye a lo mejor como caricaturesco pero siempre busco defender a quien necesita que lo defiendan siempre busco apoyar a quien necesita yo ya no sé por qué tengo un instinto protector si yo veo a alguien que le están lastimando me meto si yo veo a alguien que le está doliendo trato de sobarle si yo veo a alguien que le están pegando busco abrazarlo metafóricamente por supuesto pero tengo un instinto protector en todo en lo que manejo a veces hay gente que ni conozco bueno no a veces muchísimas veces la gente no tengo ni idea de quién es pero busco meterme para brindarle un apoyo una ayuda a veces es complicado querer ayudar a todos y no poder a veces es complicado que la gente te escribe que te diga oye ayúdame en esto y te ves así como que ay en esto como le hago pero creo que siempre me levanto con esa idea de tratar de dejarle un poquito de algo bueno a lo que hago y a la gente que la gente cuando piense en mí piense en ay este güey nos ayudó en esto este güey nos protegió en esto otro este güey nos dejó esto dejarle una buena algo cuando estaba yo en la universidad hablaba con algunos amigos y le decía es que me gustaría trascender en la vida y a lo mejor no voy a trascender en la vida de una historia pero si trascender en la vida de la gente dejarle que la gente diga gracias a que el C4 hizo esto pasó esto yo creo que indudablemente todo tu trabajo está dejando un legado para el futuro y yo creo que hay muchos jóvenes que seguramente te ven a ti como tú viste aquella vez y ven a C4 y dicen yo quiero hacer lo que hace C4 eso es muy padre me llegan muchos videos de niños yo para salir a Cuadown me visto con jeans botas tácticas y mi playera negra y me llegan videos de niños que se visten así y que se dibujan se rayan el brazo y se ponen se pintan un C4 aquí en el codo como en el que traigo yo y es muy padre es muy padre ver eso porque pues tú ves a los ídolos y ves a un futbolista ves a un actor ves a un rockero ves a un luchador pero no te imaginas un reportero que sea un ídolo ¿no? porque yo soy un reportero mi trabajo es ser reportero mi trabajo es informar y he adoptado la información y el reportear en ayudar hecho que no solamente se trate de dar a conocer sino de influir sino de dejar algo y eso me encanta darme cuenta cuando los niños se sienten identificados y me ven quizás se escuche petulante pero me ven como héroe y es increíble ver a un niño que llega y te dice yo quiero ser como tú que padre yo quiero hacer lo que haces tú y y a veces lo ven a veces lo ven hasta como como de broma parecida que dicen es que yo quiero insultar a los mugrosos delincuentes y lo ven hasta gracioso ¿no? y dices puta que padre que ellos lo puedan ver así no es tan fácil es complicado es difícil te quita mucho te da muchas otras cosas te quita libertades te quita tranquilidades y que ellos lo vean así como que ay que padre yo quiero ser como C4 y quiero insultar a los malditos delincuentes mugrosos que padre por ellos que padre que lo vean así porque al final significa que están viendo la forma de buscar un bien y eso es algo muy padre yo creo que el el México necesita muchos C4 muchos C4 que alcen la voz que no tengan miedo a denunciar que no tengan miedo a enfrentarse en la calle a problemas fuertes a problemas reales yo creo que hace mucha falta en este México gente como tú que no tiene miedo a a decir lo que está mal pese a las consecuencias que te has enfrentado a lo largo de tu vida es gracias por eso es padre darte cuenta cuando cuando publicas un tweet de un delincuente y darte cuenta que el delincuente a partir de eso ya se escondió ya dejó de molestar a la gente es muy padre es muy padre saber que lo que estás haciendo tiene la fuerza suficiente como para echar abajo un delincuente un delincuente que que se jacta de que anda armado de que es malo de que somete de que amenaza de que un tipo que llega y amedrenta a la gente y es padre sentir que tienes la fuerza para asustarlo para cuidar a alguien y para provocar que él tenga el miedo que debe de tener porque él está haciendo un mal él es el malo él es el que tiene que estar escondiéndose no yo no la gente no la policía sino él porque él es el que está haciéndole daño a la gente y es muy padre darte cuenta que tienes que he provocado que mis redes que mi información que mi programa que lo que lo que tengo ahora hace que esos tipos que hacen el mal tengan miedo porque ellos lo que hacen es vivir del miedo y vivir de la gente que trabaja y vivir de quitarle a gente que está todos los días esforzándose y darte cuenta que un tuit mío provoca que esos tipos que son los malos malos se asusten es muy padre es muy padre porque ellos son los malos no somos nosotros ni es la gente la que tiene que estar escondida son ellos los que tendrían que estar escondidos porque ellos son los que están jodiendo así es y entonces darte cuenta que un tuit y poner su cara provoca que se esconden es lo mejor exponer a extorsionadores poner la cara de delincuentes y hacer que ellos se escondan eso es lo mejor si me provoca dificultad si me provoca que me odien si me provoca que me vean mal si me provoca que me amenacen que me busquen que me manden gente que me manden gente por las buenas y por las malas que me manden muchas mujeres me escriben y ya no se a veces si es por bien o por mal me escriben mujeres para decirme que me quieren conocer me escriben mujeres que me escriben para decirme que soy muy guapo y que quieren saber de mi pero el riesgo siempre está a eso voy pero a lo que voy es hace mucho tiempo la autoridad descubrió que dos mujeres que estaban acercándose mucho a mi estaban contratadas precisamente por la unión para ubicarme invitarme a una fiesta y ponerme ahí entonces lo que provoco es eso que los delincuentes hagan lo que sea con tal de seguir con sus malas mañas con sus cosas malas y entonces tengo que cuidarme también de eso si pero por supuesto pues yo te agradezco mucho que que hayas aceptado venir con nosotros te agradezco todo lo que nos has platicado y también te agradezco a manera personal por el trabajo que haces en favor de la sociedad y no creo equivocarme en decirte que creo que ese agradecimiento también te lo tiene mucha gente a la que has ayudado y que a lo mejor no te lo pueden hacer llegar pero yo creo que yo tengo la oportunidad de estar frente a ti y decirte pues gracias por todo el valor que demuestras todos los días en tu trabajo y por el beneficio que trae eso a la sociedad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí no al contrario Federi gracias y algo que siempre siempre digo cuando termino mi programa y que creo firmemente es que somos más los buenos si estamos muy inundados de gente mala si estamos muy inundados de odio tristemente estamos viviendo una época de mucha confrontación de mucho resentimiento de mucha división pero al final todos estamos aquí al final somos más los buenos somos más los que queremos estar tranquilos somos más los que todos los días nos paramos a trabajar a esforzarnos somos más los que queremos vernos felices somos más los que buscamos un bien y la idea de mía y la de mucha gente seguro es poner un bonito grano para que las cosas estén bien entonces creo firmemente que somos más los buenos gracias antes de que nos vayamos nos puedes repetir tus redes sociales donde te pueden encontrar todo tu trabajo claro me encuentran 24 7 en mi twitter que es arroba c4 jiménez mi podcast que es es sin ley es sin ley con c4 ahí te encuentran todo 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 todos mis casos todas mis historias las encuentran ahí en sin ley ahí les cuento mucho como me voy enterando de las cosas como van en mi twitter y en el canal tú ves ya digamos que la conclusión de ya todo el trabajo ya está hecho pero en mi podcast les cuento mucho como me enteré como fui avanzando como fuimos descubriendo como fuimos haciéndolo y el resultado y les narro mucho 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 detalle de lo que hago pues ya saben y hay que hay que seguirte para mi podcast es arroba es sin ley con c4 todos los jueves hay un capítulo nuevo mi twitter que es arroba c4 jiménez mi instagram que es c4 jiménez 1 y todos los días de lunes a viernes a las 6 por el 6 está mi programa super bien pues muchas gracias nuevamente gracias a ti pues yo soy fermex y los invito a seguirnos en todas las redes sociales de criminalmente que nos regalen un like en este video si les gustó y que lo compartan nos ayudaría muchísimo y los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de criminalmente donde juntos trataremos de entender la mente de un criminal y saber por qué lo hizo gracias